Siempre cotorreando con ánimos, locos despagos, recuerdos buenos, recuerdos malos, luches y amargos, bataos cagando el malo en las esquinas, diciendo que me miras, me tiraban peñas de nadie me dejo, no soy ningún pendejo, te ponen desgras de él, os traigo en la sangre, siempre presente para todos será bueno, aún un delincuente fui muy bueno en el deporte, todo ha cambiado desde que pisé el bote, dejé la bola por hacer rolas, ahora camino solo, soy el vato que conoces como el choro, al privado del muro, jugando a los atos, echando madrazos, después coleccionando estampillas, le brinque a las pandillas, poniéndole a las chelas, con los retos, con las morras, por la tierra no me peleaba, no me importaba nada, enemigos a la chingada, puro para arriba, nunca de bajada, a los doce mi primer toque, mi primer raya, no hay falla, pura alucinación, recuerdos en el cantón, amigos se fueron, otros se quedaron, algunos me han seguido, otros me han dejado, pero sigo en este lado, no olvido mi pasado, mi pasado, en el barrio se quedaron bien marcado, ¿quién imaginaría que algún día, lo que soñé, se cumpliría, nadie creía, que de rapero acabaría, vivo viviendo al día, huyendo de la policía? Y el tiempo ha pasado, todo ha cambiado, puedo asegurarles que nada ha sido en vano, ¡yeah! 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 ¿se la sabe eso o no? Te diré como se hace, solo pongo una base, conecto mi micro, y lo pongo en una, así es, es el perro loco echón, abriendo la acción, con este cabrón, que gracias mi adicción, es mi medicina, soy más adicto al rap, que los adictos a la cocaína, me conecto hasta el norte de Carolina, suero en cada esquina, mi voz es la que suena en la bocina, sigue física y pone disciplina, mi boca es una mina, de la que sale oro puro, yo te aseguro, no varte conmigo, estos partos por oscuro, yo te juro, no me duras para nada, yo te mando a la chingada, soy la mierda de la mierda, mejor avanza la de tu cuerpioneta, para mí acabar el sí, es fácil, ya sin una puñeta, mi pueblo se mienta, cabotetas y retas con la vez en que te sientas, ¡yeah! ¡y ese aplauso para el festejado, Melodías Cabrones! ¡y ese aplauso para el malandro, el extracto voy montando, miro de malandro la estás alucinando cuando estás moca fumando, no es andar de marihuana con un puente en la mano, si te piensas eso, anda muy mal mi hermano, más por loco rumbo, y por eso es que el truco, todo es tiro, el mío es más tranquilo, y alíjilo, con un poco tres, con ese pelo, en la nueve es cero tres, tú lo ves, tú lo sabes, con tu clavo, aunque cierre la puerta, te voy a vivir un lobé, tú lo ves, no somos los chavales, que no me ya tienen MD3, yo soy un sonre, yo soy confiante en la de ganas, soy un igual que sí, no me fría, no les cuido, te ofrecen mi paulín, y cuando esté en problema, te amas la policía, te pones en calles, y los oí, todavía quieres hablar con ellas, pero a veces en realidad, las redes son nuevos, no sabes que se está aquí con los tuyos, si un pueblo nuevo ha caminado por estos senderos, donde caminamos, verdaderos callejeros, verdaderos callejeros. Este lado mexicano, tuvo un escrito vago, 100% mexicano, los locos chuanos han llegado, con el clavo, con todos los estados, en el blanco rojo, es en mi nación, se lo brito, con los tuyos, se lo brito, a México cabrón, sacre de guerrero, corre por mis venas, tatuado en el foco, en el calendario, de acá represento, mi cultura, hasta la sepultura, lo que digan es basura, quiero la cerveza, frío, que me duela la cabeza, hasta de cierto, y improvisando, no tengo nada, pinche, tengo una mesa, así sigo, que me duela la pinche cabeza. Esto es 100% mexicano, cabrones, aquí no hay Eminem, ni nada. De coraza pa' la raza, cortesía de la casa, este loco se presenta alterando la gente, de ese loco demente, sicario de la lírica, sigo representando, la raza que rifa, raza mexicana, piel morena, orgullo, corre por mis venas, dura las escenas que pasaron, mis antepasados, pasan los años, siguen siendo respetados, caémonos, paramos, somos invencibles, haciendo cosas que creías increíbles, objetos, joyas, pirámides, debes de saber, debes de aprender, pisaste el otro lado, gringo, te quieres creer, ¿qué pasó con la pista, cabrones?